Hola buenas, hoy voy a hablar de una experiencia que tuve en Marruecos cuando vivía allí. Un viernes en la fábrica, Asís era el jefe de los mecánicos. Y él dijo, Gordon, ¿quieres una experiencia de un hamem? Y yo, ¿qué es? ¿Qué es un hamem? Y él, bueno, es como nuestra versión de una sauna. Y yo, bueno, sí, me encantaría. Y él, pues mañana a las 10 de la mañana vamos a ir al hamem de Sali. Es que él vivía en Sali. Pues a esa hora, al día siguiente, yo me fui a Sali con una buena resaca. Para empezar, es que los viernes yo salía a festejarlo y entonces por la mañana, los sábados, solía tener una resaca bastante buena. Y ese día no fue ninguna excepción. Entonces, yo fui con una resaca a las 10 de la mañana. Entramos en el hamem y tuvimos que quitarnos la ropa, pero llevar bañador. ¿Vale? Todo el mundo estaba allí, los hombres, solamente hombres, en bañador o en calzoncillos. Entonces, entramos y había, Asís me explicó que había tres habitaciones, tres salas. Y en cada sala hacía un cierto calor. En la primera no hacía mucho calor, tampoco mucha humedad. En la segunda, más calor, más humedad. Y en la tercera, mucho calor, mucha humedad, mucho vapor. Era una sauna de vapor y había agua en el suelo, como así, de profunda. Pues, entré yo, supuestamente tenías que acostumbrarte entrando en una habitación y después de un rato a la otra. Pero yo, no, yo fui directamente, siendo bruto, a la habitación con más calor. Estuve allí, sentado en el suelo, como todos, y apoyándome contra la pared. Después de como 20 minutos, estaba pensando, ¡qué calor, qué calor! Y con la resaca me sentía un poco enfermo. Después de como 20 minutos, Asís me dijo, entonces, Gordon, ¿ya te has calentado el cuerpo? Y yo, sí, sí, pensando, vale, ya, salimos, ¿no? Menos mal. Y Asís dijo, vale, ahora viene el hombre para darte un masaje. Y yo, ¿dame un masaje? Sí, un masaje marroquí, especial. Y yo, vale, ¿cómo es? Y él, es algo especial. Le he pedido algo especial. Pues vino el hombre. Y empezó a manipularme. Pero de unas maneras que nunca me habían manipulado de esa manera. O de esas maneras. Moviéndome las articulaciones, como en un sentido no natural. Y me dolía. Me dolía. Y hizo una cosa que siempre me ha costado abrirme de piernas, ¿sabes? De abrirme de piernas del todo. Yo no puedo, yo no puedo, no puedo ponerme en la postura de yoga, no de Buda. No puedo, no puedo, no tengo esa capacidad. Y él me puso boca abajo, perdón, boca arriba, ¿vale? Y él, bueno, saltó primero con las dos manos, una mano en cada rodilla. Saltó y luego bajó con toda su fuerza para abrir mis piernas, ¿vale? Yo oí un clac, un dolor en mis piernas, en mis muslos. Entonces, yo chillé, ¿vale? Grité, pero como una mujer. Y todo el mundo riéndose, jajaja, jijiji. Pero dolía y dolió media hora. Lo que me hizo fue una tortura. Luego, luego, no fue todo. Después de dejarme medio muerto, allí en el suelo, se puso dos guantes y esos guantes de constructor que tenían como plástico barra arena, ¿vale? Y se puso a frotarme la piel. Frotar, frotar, pero dolía, ¿eh? Y aquí en mis brazos, yo notaba que estaba quitándome la piel como dos o tres capas, seguro. Estaba quitándome todo lo bronceado, ¿vale? A mí me gustaba tomar el sol y yo salí blanco, más blanco que la reina de Inglaterra. Dolor, un dolor increíble. Entonces, después yo salí y vomité afuera por el calor, la resaca, el dolor de todo. Y simplemente fue como la experiencia más asquerosa de mi vida. Y después le dije a Aziz, Aziz, ese masaje fue horrible. Y el jajaja, jijiji, sí, le pedí que te hiciera algo súper fuerte. Y yo, muchas gracias, hombre. Y yo, su jefe, también. Vaya respeto. Pero bueno, fue una experiencia. Nunca volví al jamen. Nunca. Jamás. Simplemente porque no me gustó. Y claro que cuando pienso en un jamen, pienso en dolor y vómitos. ¿Vale? Y resaca. Así que, si quieres probarlo, muy bien, pero, ojo, ¿eh? Si hay un hombre masajista, mejor dicho, masaquista, mejor evitarlo. ¿Vale? Evitarlo e irte a una piscina normal. ¿Vale? O una sauna normal. Con toalla y conversación ligera. ¿Vale, chicos? Pues me voy. Esa es mi historia sobre el jamen de Marruecos. Hasta luego.